¡Suscríbete! ¿Dónde se va a estar? Yo no sé por qué se va a subir este compadre Pero bueno, déjalo que se suba Que bueno, ya nos abrió la puerta ¡Abrele chavo por ahí, no! Ya nos abrió la puerta La otra también, compadre, de una vez ¡Muy bien, muchacho! Se nos va a volver a atravesar Aquí en la cámara, no le importa ¡Eso! Es que los alemanes tienen lo suyo Pero vean nada más la belleza Se alcanzan a ver por ahí el interior Del coche, es algo espectacular Y miren lo que encontramos aquí Vean esta figura Vean esta belleza, el 918 RSR Vean nada más Es increíble lo que Porsche logra hacer Con deportividad, con buen gusto Con imagen, con todo lo que esto significa Es realmente un auto poderoso Ya le contaré los detalles técnicos Allá en el programa de Autos y Más, por supuesto Pero es un auto poderoso, es un auto hermoso Es un auto con mucha fibra de carbón Con unas llantas especiales Vean ustedes los interiores Vean qué bárbaro Todo el NOS, todo lo que incorpora este vehículo Para ser un auto de competencia De altas, muy altas prestaciones Y de una belleza incomparable Este, de verdad Por eso Porsche es una de las marcas quizá O la marca favorita Para el equipo de Autos y Más Vean nada más que belleza Vamos a ver el frente un poquitín ¿Qué tal, eh? ¿No les parece algo increíble? Bueno, pues ahí está Disfruten esta imagen Que les trae esta cobertura especial de Autos y Más Dentro del Auto Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!